Rumbo a lo desconocido, viaje a las fronteras de lo insólito, es el título de mi último libro justamente de viajes por ocho países en este caso y es un libro que me gusta mucho por el aspecto visual, también gráfico, es un libro que tiene fotografías, muchas fotografías que hice en los viajes en colores, la maquetación está muy bonita, está muy cuidada y es un lujo tener un libro a todo color con paisajes, lugares misteriosos de planeta. En este libro trato por ejemplo de Saint-Thomé y Príncipe, las violentas posesiones del colegio Guadalupe, uno de los temas que hemos tratado en Cuarto Milenio. Después en un viaje personal junto con la periodista Montserrat y Orserra fuimos a Camerún y allí tratamos de visitar la tribu perdida de los pigmeos Vallele, una comunidad de pigmeos bastante rara que se oculta en el bosque de África Ecuatorial. Después tenemos otro capítulo dedicado a Venezuela, a la montaña sagrada de los Piaroas, de los indios Piaroas en Lautana, un recorrido que reíse de Félix Rodríguez de la Fuente para el Hombre y la Tierra, para la mítica serie televisiva. En Mato Grosso, en Brasil, estuvimos buscando la ciudad perdida del coronel Fawcett, otro tema que he tratado en numerosas ocasiones, tanto en Cuarto Milenio como en conferencias, en viajes también realizados a Brasil. Finalmente también tenemos el salar del fin del mundo, el salar de Uyuni en Bolivia, uno de los lugares más espectaculares que visité, un desierto de sal donde hay una gran concentración de litio, hoy tan buscada, tan deseada por multinacionales, por empresas mineras para emplear este litio en objetos tecnológicos de uso cotidiano. También tenemos un viaje a la República de Altai, en Asia Central, en Siberia, las montañas del tiempo perdido, un tema apasionante, un lugar extraordinario donde se juntan las leyendas de Shambhala, o de la ciudad perdida también de aquellos monjes que habitaban o que habitan el centro de Asia. En Sri Lanka, esa isla maravillosa, otrora conocida como Ceilán, es el lugar donde está la ciudad del árbol de Buda, uno de los esquejes del árbol, de este árbol sagrado, creció en territorio sagrado de Ceilán, Sri Lanka. En Armenia visitamos también donde estaban los primeros cristianos y el observatorio más antiguo del mundo. Allí se encuentra, además vimos, una reliquia muy preciada, que es la lanza de Longinus, una de las lanzas de Longinus, una de ellas fue buscada, o la tenía Hitler, o la robó Hitler, más bien, pero una de ellas, menos conocida, está allí en Armenia, otro país fantástico. Estos son algunos de los países que hemos tratado en este libro y que me gustaría enseñar algunas páginas a todo color. Aquí, por ejemplo, está Montserrat con los Bayeli, con los piquimios Bayeli. Fue una incursión nocturna para llegar allí, muy interesante, bueno, una parte del día y otra de noche, para llegar hasta esta comunidad totalmente aislada en la selva. Tenemos también, vamos a ver aquí otras fotos. Aquí, por ejemplo, estoy con Pablo Novoa, nuestro querido amigo antropólogo. Al fondo se ve el Cerro Autana. Estos son estos niñitos indígenas también allí de Venezuela, de río Orinoco, orillas de río Orinoco. Tenemos, vamos a ver aquí otras páginas con fotos. Estos, esto ya estamos viendo en Mato Grosso, Barra do Garzas, la vista aérea de esta región del Mato Grosso de Brasil, la región central de Brasil Amazónica. Algunos petroglifos, podemos ver estos petroglifos a orillas de río Araguaya. Estas son piezas indígenas también. El coronel Fauci desapareció en 1925 buscando supuestamente una ciudad de los descendientes de Atlantes. Son formaciones rocosas de la cordillera de Roncador, en Brasil, un lugar también apasionante, fascinante. Este lugar es una maravilla. Es la ciudad perdida de Rondonópolis. Como veis, son formaciones rocosas muy, muy curiosas. Y muchas de ellas están repletas de petroglifos y especialmente de pinturas rupestres. Esto yo considero que pudo ser uno de los lugares que Fawcett situaba como la ciudad perdida o que él mismo pudo haber visitado. Yo tengo esa impresión. Aquí vemos estas pinturas rupestres. Aquí lo que yo llamo el Sputnik, una esfera con las cuatro antenitas. Y los ADN o DNA, como decía Erich von Däniken en alguno de sus libros. Más pinturas rupestres del Mato Grosso. Y vamos a Uyuni, aquí en Bolivia, en la capital La Paz. Uno de los monolitos que se encuentran en Tihuanaco, que es una ciudad extraordinaria. La pequeñina aquí en estación rumbo a Oruro. También en Bolivia. Aquí está Marcos Macarro, nuestro querido amigo y cámara, grabando a un tío, o el Yastai, que es el tío. Lo llaman a esta criatura, a este ser demoníaco, supuestamente demoníaco, que está embadurnado de varias sustancias, de velas, de restos de velas, de tabaco. Incluso que lo ofrecen para que permita a los mineros acceder a los rincones de las minas. Aquí uno de los trenes de salar de Uyuni, que están abandonados desde hace docenas de años. El mismo salar de Uyuni, que es una auténtica maravilla. Maravilla, al fondo el volcán, Tunupa, si no me equivoco. Otra de las fotos, como os digo, que saqué de este salar, creo que es una vicuña que está en primer plano. Es un lugar magnífico, lugares más extraordinarios, como digo, del planeta. Aquí ya nos vamos a Siberia, y está una chamana que nos muestra el traje de su abuela, con elementos, hay incluso cordones umbilicales de bebés atados, porque ellas también eran comadronas. Y hay una serie de elementos mágicos que cuelgan de este traje de su desaparecida abuela. Aquí estamos en el Altai, también las montañas de Altai, una panorámica que hice de las montañas, y esto sí que es una auténtica rareza. Son el arte rupestre que señala también el Altai. Aquí se ve un chamán, uno de los primeros chamanes de la humanidad, con su traje ceremonial. Y estas figuras tan extrañas que tienen cabezas de hongos, o podrían ser cabezas de hacha, también concernientes a la edad del bronce. Y aquí el que yo llamo el alien, aquí se ve con la cabeza, el alien de aquí del Altai, por la extraña cabeza, como podéis ver, en forma aquí diría de plátano, alargada. Es muy extraña esta criatura. También vamos aquí al... A lo mejor me estoy saltando páginas, pero bueno, tenemos aquí Sri Lanka, ya estamos en Sri Lanka. Aquí una calle, no sé si de Colombo o de otra ciudad. Allí las mujeres hacen ceremonias con estas flores de ofrendas, ¿no? Con flores muy bonitas, como podéis ver. A mí me encantó. Y esta es una dagoba, una gigantesca semiesfera. Algunas de ellas tienen el volumen de las pirámides, por ejemplo, de Kefren, en Egipto. Y llegan a tener hasta 100, 120, o llegaron a tener 120 metros de altura. Son las mayores construcciones posiblemente de Asia, ¿no? En volumen. Aquí se ve, aquí está Monserrat abajo. Y aquí, vamos a ver, seguimos también con más dagobas de Sri Lanka. El árbol sagrado de Buda. El Bodhi. Aquí me parece que es el Bodhi. Bodhi. Y también vamos más imágenes de Sri Lanka. Ya veis que es muy colorido el país. Finalmente vamos aquí a Armenia. Estamos en Armenia. Un paisaje montañoso que desgraciadamente era un país que está en guerra con su vecino. Esperemos que la paz se consolide en breve, porque es un país que a Monserrat y a mí nos gustó mucho. Nuestra amiga Sara, que es de Armenia, enseñándonos algunos petroglifos. Un beso para ti, Sara, desde España. Y mucha fuerza, mucha energía y mucha paz, especialmente para vosotros ahí en Armenia. Aquí estamos con algunos petroglifos, una criatura extrañísima, un antropomorfo con pies y manos inmensos, como podéis ver. Aquí se ve un felino, un felino intentando atacar a algún animal, a otro mamífero. Es un país, vuelvo a repetir, extraordinario. Además, encontramos allí, en Karaunch, uno de los mayores complejos de menires de todo el planeta con orientación astronómica. Lo llamamos en Stonehenge de Armenia. Extraordinario. Aquí con Monserrat Yorserra. Y aquí abajo hay una foto que nos mandó el astronauta norteamericano del Apolo 16, Charles Duck, con su esposa en el mismo lugar donde estuvimos nosotros, allí en Armenia. Él visitó también este país. Es una persona extraordinaria, Charles Duck, que tuve la ocasión de entrevistarlo en un Star Moose allí en Canarias. Hacer una entrevista muy, muy interesante de la que un día hablaremos. Aquí está también el conjunto de menires. Pues eso es, mis amigos. Aquí tenemos este libro que os enseño rumbo a lo desconocido. Viajes a las fronteras de lo insólito. Os recomiendo, no solo por ser mi libro, porque también hay mucha información que os puede ser útil para los viajes, para futuros viajes. Esperemos cuando termine todo este gran problema que tenemos de una pandemia global. Muchas gracias. 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 Gracias.